Porque el gobierno de Pedro Sánchez se está desmoronando. Hasta el punto se está desmoronando que Bolaños intenta frenar a Puigdemont y le pide por favor que aguante. Que aguante, que el Tribunal Constitucional va a solucionar lo de la amnistía. Hasta ese punto, amigos. Pero es que el conflicto va más allá. Porque es que Pedro Sánchez ahora mismo no se habla con nadie. Su preocupación es máxima. Y estamos hablando de que su preocupación es máxima por una sencilla razón. Porque tiene a la mujer imputada. Tiene al hermano imputado. El padre puede ser imputado. El fiscal general de Estado puede ser imputado. El Tribunal Supremo le acaba de dar un balapalo que le ha matado. Y él, que estaba buscando una salida para irse a Europa, esa salida no llega. Y han puesto a su amigo portugués donde quería estar él. En definitiva, la situación se le está complicando más. Y junto a esa situación de complicación, estamos hablando de que se habla de un adelanto electoral en Cataluña en octubre. Y esto puede ser una auténtica ficha de dominó que tumbe todas las demás fichas. Y que se lleve a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez huele. Huele adelanto electoral. El día 5 se va a empezar a interrogar a su mujer. Atención. Y hay muchísimos indicios de presuntos delitos de Begoña Gómez. El juez peinado puede tomar una decisión muy importante. Y puede pasar de simplemente estar imputada a otra cosa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ayer hablábamos del plan de huida a Marruecos. Pero ojo, que es que lo que está investigando el juez peinado es la punta del iceberg. Es insostenible. No le aprueban una ley en el Parlamento. Es un presidente zombi. Y para colmo, no ha controlado los jueces después del parapalo que le da a Europa y le dice que firme el acuerdo del Consejo General de Poder Judicial. En definitiva, lo que estamos viendo aquí es que Sánchez está viviendo los últimos coletazos de su gobierno. La legislatura no aguanta. Y él está destrozado. Y ahora el día de este mes va a ir contra los medios de comunicación. Son los coletazos de un dictado, suelo de tercera. Que se le acaba el tiempo. Que se le acaba su momento. Y es que, amigos, lo que está pasando en estos instantes en el país es que se está descomponiendo todo como un azucarillo. Y cuando una persona que ha entrado en una locura hacia adelante ve que poco a poco a poco su locura está siendo frenada pasan cosas como las que estamos viendo. Y en definitiva, lo que vemos es una situación ya límite que nadie puede aguantarla. Gente de centro-izquierda, el centro, la derecha, todos están ya en contra de Sánchez. Solo les quedan sus pañaguados, esos que salen en los medios de comunicación, sí, sí. Esos que repiten como ovejas las directrices del partido al estilo Echarron, ¿no? Hay que repetir la directriz del partido. Todos, todo aquel que defienda a Pedro Sánchez es porque recibe un sueldo. O está enfermo, directamente de odio. Pero básicamente todos, de alguna forma, tienen alguna paguita o un sueldo. No hay nadie ya en España que defienda a Pedro Sánchez sin recibir a algo a cambio. Y es que la situación, amigos, para Pedro Sánchez se acaba. El tic-tac ha empezado. Y el día 5 puede ser el fin, el fin de una agonía, de un sátrapa que secuestra a un país llamado España. Y recuerden, amigos, que no hay mal que 100 años dure. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.